¿Qué es la institucionalidad del cuerpo? Las garantías de que se pueda sesionar de acuerdo a lo que me parece que tiene que ser en ese marco, nosotros ya habíamos anticipado nuestro voto a no dar tablas, pero sí a que se trate en comisión, en este caso, bueno, no solamente el bloque de Juntos Somos Río Negro, sino primero Río Negro, el PRO también, incluyendo a Bariloche sobre este tema, porque el proyecto es muy amplio, busca modificar muchísimas cosas, ampliar la cantidad de masa de trabajadores, entonces en ese marco es que hoy nosotros le hemos pedido al presidente del cuerpo que vuelva a garantizar la institucionalidad del Consejo, cosa que no ha hecho y por ende no hemos bajado a dar ese quórum porque entendemos que es él quien lo tiene que generar. Bueno, primero que nada, quiero decirle que le están mintiendo a la gente. Es mentira que si de aprobarse hoy, instantáneamente, sobre tablas este proyecto, se van a resolver los grandes problemas que promete que se van a resolver el intendente. Por ejemplo, hablan del transporte público, no hay nada que resuelva el transporte público en este proyecto de ordenanza de emergencia. Lo único que hay es una notificación para que se renegocie el contrato, que es algo que pueda hacer tranquilamente el intendente, ya que después tiene que sí o sí pasar por el Consejo. Entonces, le están mintiendo a la gente, la traen engañada justamente para presionar a los concejales a que voten algo sin discutirlo. Lo que hicieron es una vergüenza y nosotros, por lo menos desde mi bloque y creo que los demás acompañan, no vamos a trabajar bajo presiones. Si esta es la forma que quieren laburar durante cuatro años, les va a ir muy mal porque la ciudad no se resuelve así. La ciudad se resuelve con gestión, con planificación y diciéndole la verdad a la gente. Sí, a mí me toca decirle a la gente de Bariloche que el intendente Walter Cortés ha lesionado seriamente la institucionalidad. No solo ha demostrado debilidad, porque hoy no puede llevar adelante un proyecto, sino que ha demostrado impericia y falta de actitud democrática. Están las herramientas, lo que está faltando justamente es la credibilidad del intendente. Y lo más importante de todo, y esto lo quiero decir bien claro, todos los concejales estamos en forma permanente constituidos en el Consejo Deliberante. Acá el que se fue de vacaciones fue el jefe de gabinete, el que se fue a Chile fue el intendente y su secretario de turismo. El que se fue a España también fue justamente el secretario de turismo. Así que nosotros estamos en forma permanente constituidos, tomamos seriamente la emergencia y no vamos a dar herramientas que no le corresponden a un intendente que debe acercar un plan de gobierno, que debe demostrarnos con qué herramientas va a solucionar la situación de emergencia de Bariloche, que nosotros no la desconocemos. Y bueno, hoy lamentablemente lo que queda expuesto es la debilidad institucional del intendente Walter Cortés. Dejar claro que desde el día uno, porque acá pareciera que esto se viene trabajando hace rato. No, este proyecto ingresó el día martes, hace un día. Desde el borrador que presentaron el día viernes, le hemos dicho que estaba el acompañamiento de los concejales para trabajarlo en comisiones, para decirles sí, porque creemos que tienen que estar las herramientas adecuadas en este contexto nacional que se vive del país y nunca fuimos escuchados. Se nos presentó un proyecto en el cual quería que se vote directamente a ciegas y como estaba presentado, en los cuales hay muchísimos puntos que no necesita la aprobación del consejo. Hay otros puntos que van en contra de la carta orgánica. Decimos, muchachos, trabajémoslo, cada uno que aporte las mejores ideas y el plazo máximo que se le había pedido, una semana de trabajo para poder presentarlo. Me parece realmente discutir algo que no tiene sentido.